En entrevista, el delegado sindical del Centro de Salud Urbano número 1 de la sección 35, Aurelio Ramírez, comentó que derivado de las movilizaciones que realizaron en días pasados, se logró la remodelación de las instalaciones de dicha unidad médica. Corroboró que los trabajos serán breves, ya que solo se modificarán algunas zonas. El resultado de las visitas que se hicieron a la sede alterna, se determinó que hacían falta estos lavabos, pues técnicamente, al igual otros detalles a lo mejor menores, como era una ventana para la atención al público en el archivo clínico, que tampoco lo tenía o aún no lo tiene, pero que derivada de estas movilizaciones y las gestiones correspondientes, las autoridades ya atendieron nuestras peticiones y ya están iniciando sus trabajos. Aclaró que ya era necesaria la remodelación del edificio, pues desde el año 2013 se había gestionado el recurso. El delegado no descartó que existan carencias en el ámbito técnico, aunque aseguró que con el equipo existente se pueden atender las necesidades de los pacientes. El año próximo pasado ya habíamos dado la tarea de buscar una sede alterna, la cual inclusive ya se estaba adecuando, pero por cuestiones de presupuesto no terminaban de arreglarla. Cierto, existen carencias como en todas las demás unidades, pero el Centro de Salud Urbano 1 con lo que se tiene se ha estado trabajando. La farmacia que tenemos en el urbano subrogado, o sea que no podemos hablar de una situación de falta de medicamentos, insumos o alguna situación, sí existe, es existente y latente, pero ahorita lo que determinó la movilización de los compañeros fue esa falta de atención para ya aterrizar el proyecto e irnos a la sede alterna para iniciar los trabajos de rehabilitación. Ante los trabajos de remodelación, los servicios médicos se estarán brindando en la calle de Manuel Doblado, esquina periférico. Aseguró que el Centro de Salud permanecerá cerrado algunos días y la fecha de apertura se determinará el próximo lunes, luego de una visita con autoridades gubernamentales y sindicales. Ahí va a estar lo que se va a estar dando la consulta externa, dental, psicología y optometría, el laboratorio y los rayos X, así como nuestra oficina alterna de mina de promoción a la salud se quedan ahí trabajando. Con imágenes de Rafael Vargas reportó para MVM Televisión Vicky Ramírez.